Vivíamos en el mismo barrio. Teníamos casi la misma edad. Y básicamente eso es todo lo que nos hizo falta para convertirnos en amigos. Claro que había ciertas cuestiones que todavía teníamos que aprender. Ellas y la música. ¿Vos hiciste Predestinados? ¡Es genial! Puedo leer tu nuevo guión. Soy muy buena dando devoluciones. ¡Los Hitlers! No, no. ¡Hitles! ¡Hitles! Como Hit y Beatles. Vi muchas veces tu show y lo que más me gusta es cuando cantás a cappella. Bueno, gracias por el comentario. Muy dulce. A mí la parte que más me gusta es cuando baja del escenario y me da un beso en la boca. El novio soy. ¿Qué tal? Dar un paso en la vida es acercarse a un paso al final. El matrimonio suena definitivo. Como la muerte, solo que con un catering un poco más caro. Gracias, Leo, por el encuentro. Traje el original. Es la única copia que tengo. Y te cuento, es un drama. ¿Hay explosiones? ¿Cómo? Lo hice en la cara interna, que duele más. Necesito que nos tomemos un tiempo. La página 115 no me gustó. No, perdón. Hasta la página 115 no me gustó. Ninguna es tanto que la banda. Cuando ellos se separaron, estaban tan concentrados en sus parejas que perdieron interés por el grupo. Marcelo, soy Jenny. Yo, en este tiempo, cambié un montón, mi amor. Pasaron dos días. Sí. Ayer dejé un sobre con un guión acá, ¿lo viste? La verdad, yo pensé que no servía. ¿No viste que estaba todo escrito? Sí, la leí. Por eso pensé que no servía. Las iniciales de Jenny son Y, O, O, O. No sé si le suena a alguna otra japonesa, no sé. ¿Vos querés seguir adelante con todo esto? ¿Te ahoga esta situación? ¡Decímelo! ¿Cuántos mensajes le dejaste hoy? Hoy, uno, tres. No más de diez. Por favor. Todo lo que necesitamos es amor. All you need is love, ya lo dijeron a Ronnie Stone. Tengo humor. Mucho humor. Llamame urgente porque lo estoy pagando con mi salud. Soy maduro. No soy inmaduro. Soy maduro. Soy maduro. Yo no puedo ir preso, oficial. Escúcheme, yo me estoy por casar. Familia de los Pulitzer. ¿Ana? ¿Qué? ¿Es pariente del Papa? Ese es Ratzinger. No, ese es el dibujito del robot. Ratzinger Z. No, ese es Mazinger. ¿Qué? ¿Igual que la de nueve semanas y media? Sí. Sí. Kim Mazinger. Qué buena que estaba. ¡Ey!